El capítulo número 459 de Naruto Shippuden como siempre ya está en el aire y en esta sección te tengo ya preparadas 7 curiosidades o errores bastante interesantes de este capítulo que por cierto estuvo muy épico, ponte cómodo, jalo la soda y disfruta del siguiente video. Comenzamos el capítulo con una reanimación, es decir utilizaron las escenas anteriores y algunas las mejoraron, por ejemplo en esta podemos ver que hay una diferencia con el anterior ya que en este momento Kaguya si despierta con los ojos abiertos. Este capítulo estrena un nuevo opening que seguramente te traerá muchos recuerdos, en sí mismo es muy bueno, pero sus intérpretes son Asian Kung Fu Generation quienes son muy conocidos por haber hecho el segundo opening de Naruto clásico, Haruka Kanata. Se implementa un nuevo soundtrack para Kaguya o Tsuzuki durante el enfrentamiento contra Naruto Uzumaki, algo verdaderamente épico. Es la primera vez que se puede apreciar en toda la historia de Naruto a Hagoromo y a Hamura en su versión de más o menos adolescentes y es que esta imagen no sale en el manga sino que es exclusiva del anime, sin embargo es bastante genial. La escena en la que Sasuke utiliza su Rinnegan, es decir la habilidad Amenoteji Kara para cambiarse él mismo con la flecha de su Susano es exclusiva del anime, en el manga esta no aparece ya que Sasuke directamente ataca con el Susano. Si nos ponemos estrictos en el sentido de las cosas lógicas, el kunai que lanzó Kakashi contra la mano de Obito no serviría de nada debido a que el peso del cuerpo de Obito es demasiado y por tanto este kunai lo único que hubiese logrado es rebanar la mano de Obito en dos. Finalmente se aprecia algo interesante cuando Sasuke convoca el Susano y prepara sus espadas para atacar a Kaguya, en el manga esto no sale y no me refiero a la escena sino al hecho de que ella levanta un brazo y al contacto de su chakra esta empieza a derretir al propio Susano. En el manga sencillamente sale en una explosión. El capítulo estuvo excelente, la verdad es que hay una escena épica entre el enfrentamiento de Naruto y Kaguya, la música que se pone de fondo e inclusive la animación que se ve el cambio drástico de un estudio a otro. Cuando empiezan en el volcán es que ya empieza otro estudio de animación y se nota bastante, pero la animación en esa segunda parte fue muy buena. Y lo cierto es que este capítulo me brindó bastantes emociones y me recuerda por qué Kaguya es uno de mis personajes favoritos. Por favor suscríbete a mi canal para seguir viendo videos relacionados al mundo de Naruto y no te olvides de compartir este video para saber la opinión de tus amigos y así mismo apoyar mi material. De corazón yo te lo agradecería bastante. Por favor, si tú quieres ver las otras curiosidades te voy a dejar acá abajo un link con el de los capítulos anteriores y de ver más videos relacionados al mundo del ninja rubio. Yo te lo estaré informando a una velocidad más rápida. ¿Qué es el Hiraishi Indominato? Hasta la próxima y no te olvides de dejarme tu comentario por favor ya que es muy valioso para mí.